Chuty, quería preguntarte, se ha hablado mucho de la polémica de la batalla con Mau, con Asesino, pero no sé exactamente cómo la viste tú, tanto cómo la has visto, si la has vuelto a ver en vídeo y sobre todo cómo la sentiste en el directo. Y luego te quería preguntar también por el tema de Skone, que también se ha hablado mucho de que votó a Mau, pero al final cuando tú vas a levantar el título, cuando todos sentimos que has ganado, Skone está prácticamente llorando, te quería preguntar por esa amistad, más que con Skone, con Chem. Bueno, con Skone lo primero, o sea, me ha dado muy bien en mi amigo, pero evidentemente yo también he sido juez de él muchas veces y no le he votado, al final cuando somos jueces tenemos que intentar votar lo que creemos que ha pasado y él en ese momento pensó que había pasado eso, y es algo que hay que respetar, porque eso no da una mala intención ni nada, eso no es mala intención ni nada, es simplemente que te están pagando por hacerte juez. Incluso a mí me perjudicaría ganar una competición, si todo el rato mi amigo me está votando. Y además, de hecho, una de las cosas que me alegran es que no necesite el voto ni de mi amigo ni del juez español para ganar el torneo, o sea, no gane 3-2 ninguna batalla randera. Entonces creo que hay un ese avión mucha más colégica, pero todas las batallas fueron unánimes, o 4-1, o así, menos la de que se fue a replicar. Y luego por la batalla, pues es lo que te digo, yo en directo la vi muy mía, luego por lo que he visto en vídeos está más igualado, porque mi primer minuto es muy bueno, su segundo minuto es muy bueno, y los segundo minuto no resultan así. Pero bueno, al final entiendo que se quejen, al final siempre cuando alguien pierde se quejan todos sus seguidores y ellos, y bueno, te digo, o sea, yo he vivido todas las partes de esta película, y una más bonita es cuando se queja la otra partitona, entonces, que se quejen. Amén.